Subaru USA introduce el todo nuevo WRX GT, con el más avanzado diseño y performance en su historia de casi 20 años y 5 generaciones. Su poder proviene de un motor boxer de 2.4 litros turbo cargado con 271 caballos de fuerza y un 0 a 60 millas por hora en tan solo 6.1 segundos, con una transmisión automática. El interior está enfocado en el conductor, es de color negro, las costuras en color rojo y los asentos en fibra de carbono, lo que transmite una sensación deportiva muy perceptible. Los asientos, recaro, para el conductor y el copiloto. El volante, forrado en piel y con interruptores de audio incorporados. La tecnología de cabina está integrada por un sistema Starlink de pantalla táctil de alta definición de 11.6 pulgadas. Controles de medición, integración de teléfonos inteligentes, navegación y para completar un sistema de sonido de 11 bocinas y 504 vatios Harman Kardon. Ruedas de aluminio de 18 pulgadas en gris mate y llantas de altísimo performance que seguro te mantendrán pegado a la carretera. En cuanto a seguridad, todos los últimos avances, sensores de cambio y centro de carril, control crucero adaptativo, frenado automático, en fin, todo lo necesario para prevenir lo impredecible. En cuanto a su agresivo diseño exterior, es white body, junto a sus luces LED y su nueva aerodinámica, definitivamente lo consagran como el WRX más perfecto a la fecha y digno representante de Subaru para los Estados Unidos.